Hola que tal familia, bienvenidos a una pedazo de compra de Carrefour Yo soy Jinja, por si no me conocéis te dejo por aquí los botoncitos para que te suscribas Mi Instagram y todas esas cosas para que me sigas por todos lados Bueno Ay, Dios mío, estoy hoy hasta el último pelo de la cabeza He hecho el pedido de Carrefour, ya sabéis que últimamente estoy comprando en Carrefour Compro una vez al mes, compra grande y luego pues lo que me va faltando voy comprándolo de otro sitio Hoy me ha salido una cosa fatal, pero fatal, fatal El caso es que está el transportista soltando las cosas y le pregunto ¿Dónde está el congelado? No lo veo, me dice, sí, sí, está ahí con lo fresco De bueno, vale, pues ya está No está, no está, o sea, se han dejado mínimo dos cajas en el camión Así que me ha hecho una faena súper grande porque, joder Llevo toda la mañana con la cocina en Pantanal, mirando precios, mirando lo que me falta En fin, una locura Así que nada, llamo por teléfono Me lo van a traer en unos días, lo que me ha faltado Luego cuando venga tengo que volver a revisar porque se han equivocado en algunos precios y en algunas promociones Así que hoy llevo un día, una mañana horrible Pero bueno, es lo que pasa cuando tú no vas a comprar Las personas equivocan, yo también me equivoco, no somos perfectos Pero la verdad es que hoy me han hecho una faena bastante grande Además llevaba hasta un salmón, langostinos para cenar esta noche Que había comprado un montón de cosas que no están De carne, de fresco y de congelado Bueno, voy a empezar, voy a grabar lo que tengo aquí Y cuando me venga la compra, pues grabaré lo que me ha faltado Hago un parón aquí para deciros que no lo he grabado porque me ha venido fatal Me han faltado productos y además un montón de productos venían en mal estado Así que la segunda parte no la esperéis porque no está Y claro, no lo puedo tampoco revisar porque como no lo tengo aquí no sé qué me van a traer y qué no Voy a empezar con lo que tengo por aquí Y ya he reclamado de algunas cosas porque se han equivocado también en promociones, precios y eso Pero bueno, al final eso es normal, es lo de menos Y eso está ya en trámite, así que nada, empiezo De congelado no hay nada porque está en el camión, ¿vale? Voy a empezar por lo fresco Mirad, he cogido carne de esta Que es añojo para guisar He cogido dos paquetes porque la verdad es que con uno lo veía bastante poco Aunque he de decir que las cajitas, las bandejitas que yo iba a pedir eran 300 gramos Y estas vienen de 500 cada una, así que bueno Igualmente esto lo vamos a gastar Y nada, pues eso, para hacer un guisadillo o una carne en salsa o cualquier cosita así Pues para eso lo vamos a utilizar Carne de pavo para estofado También he cogido dos bandejitas La verdad es que no la he probado nunca Pero mi amiga me ha dicho que están buenísimas Y que ella lo hace en guiso o incluso a la plancha con una especie Y dice que sale muy tierna y muy rica Así que he cogido dos bandejitas también porque con una no tenemos panas Ya os contaré si está buena Una pechuga familiar, esta vez si me la han traído entera Que la última vez me la trajeron fileteada Y nada, pues ya no tengo nada de nada Así que he cogido una bandejita familiar Luego por aquí vi estas hamburguesas Dije que voy a probarlas, no las había probado nunca Son cuatro unidades y son de pollo y queso Y bueno, tenían buena pinta Dije vamos a probarlas a ver qué tal Así que he cogido un pack de cuatro Porque tampoco sabía si estaban buenos o no Y por eso, básicamente Luego por aquí una de carne picada Que trae 900 gramos A ver si me han traído la que era Y bueno, pues está muy rica A mí me gusta Luego llevo fiambre para parar un tren Porque mi intención es no comprar más en todo el mes Y se han dejado la mitad Había montado ofertas de 3x2 De la segunda al 50, etc, etc Y nada, pues se han dejado la mitad Pero bueno, he cogido la con de este cortado a cuchillo Que estaba de oferta Y me han traído de otra marca también Porque no habría de este Salsichón extra de este tello He cogido también dos unidades Que también estaba de oferta creo No me acuerdo muy bien de esto Y salami Una de mortadela con aceituna Y 50.000 productos más que he pedido de fiambre No están así que nada Ya lo enseñaré cuando venga Luego he cogido estas salchichas Las jumbo que estaban al 3x2 también No las he probado nunca Pero bueno, ya os contaré qué tal Son así tipo gorditas Ya sabéis que yo siempre compro las budis Porque son las que más nos gustan Pero bueno, estaban de oferta Dije vamos a probarlas A ver qué tal están Salmón ahumado de este De la marca Carrefour Llevo dos paquetes Son de 100 gramos cada uno Y está muy bien porque no lleva nada más Que el salmón y la sal Está muy bueno Y nada, pues os lo recomiendo Porque está muy rico He cogido el queso este En Gouda Que también estaba de oferta Creo que también al 3x2 Y bueno, esto es que lo gastamos nosotros En nada, en 0,2 He cogido dos de mascarpone De su marca también A ver si hago algún postreo Ya veréis Algo inventaré Y nada, he cogido dos También llevo dos de nata ácida De esta Que está muy rica Bueno, muy rica A ver Depende para qué, ¿no? Está como ácida Pero yo lo hago Para algunas recetas Se lo pongo así por encima Y le da un toque En plan Un pollo que subí a Instagram Que da como si fueran unos nachos Uy, mira Hace como el reflejo Y se lo pongo por encima Con aguacate Y eso está riquísimo Y llevo dos Esa nata también la tenéis En Mercadona, ¿vale? En la zona del frío Nata para montar También llevo dos unidades Y nada Esta vez sí me han traído La marca de ella De 500 ml Llevo un queso de untar De su marca clásico normal Y corriente Llevo una burrata De la marca de Galvani Porque Carrefour No tiene que yo sepa De su marca Eso está buenísimo Bueno, esta no la he probado He probado de Mercadona Y está Probarla Está riquísima Así que bueno Pues he cogido una Para tenerla Para una ensaladita con tomate Que sale Deliciosa Un queso brie Que nos gusta mucho A nosotros que el queso nos encanta Por si no lo habéis dado cuenta También llevo queso rallado De 4 quesos Y mozzarella Llevo también Un queso azul cremoso Creo que era otra marca La que he pedido Pero bueno No habría Y me han traído este Y en esto si he reclamado Porque Yo pedí El El Gouda Traía 400 gramos Así Y me han cobrado este Que es Bio Que está Al triple De precio Y me han cobrado El mismo importe Cuando el Quesito es más pequeño ¿Vale? Así que nada Lo he reclamado Brócoli Brócoli Llevo 2 Estaba la segunda Al 70 Creo si no me equivoco Salió súper bien de precio Así que lo he cogido 2 Llevo 2 De grana Padano Que a mi niño también le gusta mucho Con la pasta Y a nosotros también Yo se lo pongo a cualquier cosa así Por encima Y le da un toquecillo Súper rico Así que llevo 2 He cogido una de espinaca Era de su marca Carrefour Pero no habría Y esta sí me la han cobrado bien Y me han traído las flores Uvas sin pepitas De estas Que a los niños les flipan También llevo por aquí Yogures griegos Llevo 3 packs De estos de 4 Llevo Bananas Luego he cogido Un repodio Para hacer recetitas Para hacer Ensalada de col Que está muy rica En fin Varias cositas Esto está muy buena A mi la col es que me encanta Rehogada Cruda En ensalada Esto es súper versátil La verdad Así que no me puede faltar Una maquita de Calabacines Estaba muy bien de precio Y salía más barato Comprarla en mayo Que al peso Digamos Así que la he cogido así Es un kilito Son chiquititos Pero bueno Es un kilo Y se comen igual Y estaban súper bien de precio Por aquí llevo Aguacates Que están riquísimos Los aguacates De la última vez Unos señores aguacates Gordo 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 Y súper rico Esto parece que son Un pelín más pequeñitos Mira Vale Los otros eran más gordos Pero bueno Salieron muy buenos Todos y la verdad Es que con mucha carnesita Es muy bueno Así que he cogido Un kilito de aguacate Mandarinas De estas de hoja Que también estaban Muy bien De precio Mira Estas son de las buenas Que ricas Así que nada Le he cogido un kilito A los chiquitillos Tomate De ensalada Que la última vez También cogí Y estaban también buenos Y a ver Nada De los normales Rojos normales Así duritos Estaban bastante bien Y nada Pues un kilito Y manzanas golden Que estas Están súper buenas También Llevo también Un kilito Para los chiquitillos Bueno Cambio de escenario Hemos cambiado Los productos Seguimos He cogido Uno de Magdalenas De estas Que al niño Le encanta Hemos cogido Uno de huevos Que son 30 unidades Son talla M Y esperemos Que no venga Ninguno Roto Luego he cogido Uno de estrellitas De estos para los niños Para las sopitas Para ellos Que están muy ricas Ya les gustan mucho Y ya no me quedaban Una de cituras Esta vez He cambiado Porque las que pedí La última vez No me hace mucha gracia Voy a probar estas A ver que tal Si no Pues bueno Voy a comprarlas más Pues no pasa nada Las otras eran como Las más pequeñas Las tipo manzanilla Y estas son gordal Las tipo manzanilla Están muy blandengues Para mi gusto Las de mercadona Están como más tersa Más No sé Diferente Estas están como muy blandengues Y no me hace mucha gracia Todavía tengo ahí Pero bueno He pedido esta Para probar A ver que tal Y ya os contaré Luego he pedido esto Para salva Las pipas estas peladas Y de estas Que no sé si están buenas o no Me he aventurado a probarlas Son las aguas sal De ellas He pedido dos paquetitos Luego por aquí llevo Uno de orégano He pedido el grande Gigante Que también estaba de oferta Que tiene un 15% O algo así Y nada Pues el orégano Es algo que se gasta muchísimo Y he cogido el bote este grande Para tenerlo Más especias He cogido un montón de especias He cogido estas Que son especias barbajoas En el carrito este Así chiquitito Mira Esto está en la zona De la frutería creo Y lleva Ñora Triturada Romero Comino Pimentón Picante Tomillo Cebolla Pimienta Negra Ajo Guindilla Albahaca Y orégano Así que nada Para probarla Ya os contaré Más especias He cogido el toque este Ibérico Y tampoco lo he probado Ya os contaré también Y un sazonador de carne Porque yo el que cojo siempre es el de Lidl Que me gusta mucho El de Mercadona también está muy bueno Pero el de Lidl es que me encanta Y últimamente no estoy yendo Así que bueno De mientras ya no me queda nada He cogido de este Luego llevo este pack Llevo dos packs Porque estaba de oferta La segunda al 50 Creo que no me equivoco La verdad es que así sale bastante bien de precio Yo siempre cojo la lata grande Pero no quedaba Así que he cogido este Que son 8 latas O sea llevo 16 en total Y son en aceite de oliva Y la verdad es que estaban bastante bien Con la oferta se quedaba muy bien de precio Luego he cogido el ketchup este Y yo lo pedí grande Me lo han mandado pequeño Y la barbacoa Que si la pedí grande Me lo han mandado grande Luego he cogido de paté a pimienta Dos unidades Este no estaba de oferta ni nada Pero bueno El paté es algo que nos encanta Ya lo sabéis Aunque últimamente mi marido No me deja de probarlo Se lo come el todo Y no me deja ni un poquito He cogido unas banderillas picantes Esto es para mí Porque a esto no le gusta a nadie A la casa Nada más que a mí De estas que vienen Que traen La cebollita La guindilla A mí me encanta Luego de chocolate Le he cogido este a los niños Que lo he visto Y digo Este es parecido Como al crunch Me da la sensación No sé por qué No lo voy a probar Pero bueno Le he cogido esto Que es con cereales crujientes Ellos tienen ahí todavía Un montón de chocolate Pero es que cada vez que voy Me voy comprando Me voy comprando Y luego no lo comemos tanto He cogido este Para probarlo de torras Que es 0% azúcar añadido Y es blanco La verdad que la tableta Es enana Pero bueno Para probarlo Y este también chocolate negro Sin azúcar También añadido De su marca De la marca Carrefour Mirad Estaban los tés Al 3x2 Y es que tengo ahí Un montón de infusiones Y de té Y no hay ninguno Que yo diga Me apetece este té ¿Sabéis? Entonces lo que he hecho He cogido de estos Que vienen así Estaban 3x2 De la marca Ornima Y me he cogido De rooibos Manzana dulce Y vainilla Este es té negro Con naranja Vainilla y canela Y este es té verde Con hierbabuena Y es que Últimamente Me apetece un montón Beberme así Infusiones Y ya os digo No hay ninguna ahí De las que tengo Que me encanta Y yo creo que esta Está más buena Me he cogido un filtro De De la Amazon Súper mono Ya os lo enseñaré No era barato Era carillo Pero es que era muy cookie Era color cobre Así súper chulo Para ponerlo directamente En la taza Aunque me quiero coger Una tetera De las que le pones Esto digamos Como en medio Una tetera no Un hervidor Creo que es ¿no? Le pones esto en medio Y te hace ya El té así infusionado Y ya me la cogeré Pero bueno De momento me he cogido Un filtro Es que tengo ahí uno Que está súper roto Está muy feo Y nada Ya os contaré Qué tal están Pero bueno Pintan muy bien Y estaban al 3x2 Así que me lo he cogido Y al final Pues mira Yo creo que es mejor Hacerlos así Que en bolsita Que tengo ahí en bolsita ¿Eh? No creáis que no Yo soy la loca De los té De las impulsiones Tres de leche De estas Que estaban al 3x2 Estas son las de almendras Es que no sé Por qué no enfoca Sin azúcar De Alpro Yo tengo ahí todavía De Almond Breeze Que me cogí Un súper oferta De Amazon Pero Esto estaba también De oferta Y como no Me puedo quedar Sin nada De esto Y lo uso mucho Y se gasta Pues hay que aprovechar La oferta Estaba 3x2 Pues hay que aprovechar La leche Para el peque Para Leo Que le encanta Se la lleva así Al cole Que están súper bien Que vengan así Individual Y nada Pues se la compro así En Mercadona también La tienen Por si Os interesa Y nada Muy bien Que hayan hecho La marca Carrefour Este free Luego he cogido Estos tomates pequeñitos Para Tenerlos ahí Son de 215 gramos Son súper chiquititos Les he cogido A las chiquitillas Estas chapatitas Estaban a 1€ Y traen 11 unidades Si no me equivoco He cogido 2 bolsitas Porque esto lo congelo Y lo voy sacando Y se lo llevan ellos Para merendar O para los bocatas Del desayuno O lo que sea Y están muy bien Son pequeñitos Mirad Son súper pequeñitos Pero son chapatitas Pero están que necesitas Sabéis Son así como blanditas Así que he cogido 2 Y la verdad Que están muy bien Huele con alimenta He cogido Alguna garrafa grande De agua He cogido Coca-Cola Cero sin cafeína De las que son chiquititas Son de Estas Que le cambiaron El formato Y ahora las hacen De 250.000 litros Que son más pequeñitas Yo la verdad Es que Me estoy intentando Quitar O sea No hay manera Que no hay manera Yo me tomo Algunas muy De vez en cuando Algún fin de semana Cuando tengo mucha Como ansiedad Y me tomo una Él sí Él está ambiciado Así que nada Hemos cogido De estas Mirad He cogido los pañales Que me dijisteis Que os lo enseñara Estaban también Al 3x2 Estos son los premium Estos son los pañales Que más me gustan Hablo de marca blanca ¿Vale? Hay millones de marcas Pero de marca blanca Son los que más me gustan Hola Como os digo Estaban en 3x2 Y estos son los que más me gustan Son 40 unidades Y es la talla 4 A ver Os digo Para comprarlos Así normal Sin oferta Están caros Salen caros No son como Los de marca básica Normal Ni como los de Mercadona Pero están muy bien Para pillar oferta Estupendo Con la oferta que tenía Salían más baratos Que los básicos O sea que Genial Y os lo voy a abrir Porque me habéis pedido Que queríais verlo Y os lo voy a enseñar Mirad Los voy a enseñar por dentro A ver si conseguís Ver algo Es que así No lo vais a apreciar ¿Vale? Pero esto de aquí Es como más Así gordito Aguanta bastante bien ¿Vale? Por fuera son normales Yo pensaba que Creo que esto Lo han puesto como Diferente ¿Vale? Son normales No son plasticosos Ni nada Pero por dentro A mí me gustan mucho Y no huelen No se salen los pipí Por lo menos A mí no se me sale A mi niña Y no sé A mí me gustan Así que si lo queréis probar Aprovechar cuando haya ofertas Que es cuando salen bien de precio Llevo Tres paquetes Así que Nada Genial Han salido muy bien Luego llevo los maxi roles Esto también estaba la segunda Al 50% Y he cogido dos Ya sabéis que a mí Los que más me gustan Son los grandes Y van muy bien La verdad Y con estos precios Pues hay que aprovechar la oferta Y coger dos Porque es que esto Lo vamos a gastar Si o si Luego llevo por aquí Uno de aceite de oliva Que también estaba de oferta Muy bien de precio Dicen extra Un litro He cogido el vinagre blanco Este normal De vino y corriente Normal Luego he cogido el disciclín Este que yo hace muchos años Lo he comprado Porque yo antiguamente Compraba en Carlefour un montón Compraba el azul Y me gustaba muchísimo Y ahora he probado este Que es floral Es para todo lugar Pone que higieniza Que no tiene lejía Es multisuperficie Para las cocinas Sirve también para limpiar las cocinas Los baños Los suelos Las encimeras Las correcerías Es como Tiene bien alcohol Y lo voy a oler Porque no tengo ni idea Yo el azul Me gustaba mucho Huele muy bien A ver Mi intención es usarlo Para el suelo ¿Vale? Huele muy muy bien Pero No sé Ya veré Depende de como vaya Vale también Para superficie delicada Para ropa Para PHNU Para parques y tarimas Así que nada Está muy bien desprecio también Y lo he cogido Y también he cogido El desengrasante este Quita grasa normal Desengrasa sin frotar La verdad es que El amarillo de Mercadona Me encanta Pero bueno Hay que ir probando Cosas distintas Y ya os contaré El amarillo de Mercadona Va Súper bien Para la mancha Para todo Así que nada Ya os contaré Qué tal Y nada más Me falta media compra La compra era mucho más grande Había perdido un salmón Había perdido una Pierda Una pierda Había pedido una pierna De cordero Que quería hacer una receta Había pedido Un montón de ofertas De 3x2 De fila De fiambre De fué De un montón de cosas No está Coliflor Pisas también Que estaban de oferta Espero que no tarden mucho En traer Rombolas Y que me la traigan bien Y no se les olvide ya nada Y es que me ha dado coraje Porque es que mira Que se ha dicho Y lo he congelado Me dice Está ahí claro Con tantas cajas Porque A ver Es un pedido grande Pues yo he confiado En el transportista Pero me la ha jugado Me la ha jugado En fin Que nada Que es lo que digo Es lo que pasa Cuando tú no vas a comprar Cuando tú no vas a comprar Te pasan estas cosas Aunque a mí Me ha hecho Toda la faena Del mundo mundial Me ha jodido El día entero Básicamente Pero bueno Esta ha sido La compra A ver Lo que nos dura Y ya os digo yo Que no demasiado Estamos todos los días Todos los días Gastando Todos los días Y bueno Es lo que hay Hay que comer Ojalá pudiéramos Vivir del aire Espera No se puede En fin familia Que muchas gracias Por estar aquí Un día más Que espero que no Os hayáis aburrido Que hayáis pasado Un momento Divertido Y agradable Y que muchas gracias Por verme Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós